Madre mía, ya extrañaba una de estas goleadas típicas del Bayern y ahora el Schalke no es el Schalke 04, es el Schalke 06 Bueno, mejor me dejo de chistes, dente o video Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la media hora en esta oportunidad vamos a analizar la victoria del Bayern ante el Schalke por un marcador de 6-0 en el Lions Arena en la jornada 32ª de la Bundesliga tan solo quedan dos fechas para esta definición apasionante del campeonato alemán debido a que el Borussia Dortmund hoy le ha ganado 5-2 al Mönchengladbach un rival que como nosotros sabemos bastante bien, es muy complicado y la verdad que las abejas han jugado un partido realmente muy bueno es cierto que sobre el final se pudieron complicar un poco la vida como casi siempre lo hacen, pero pudieron someter a los potros cerraron con aquel gol de Reina al final y bueno, la verdad que el Dortmund, teniendo en cuenta el calendario que le queda que es Habsburgo y Mainz, pienso yo que va a ser capaz de sacar esos dos partidos adelante y veremos a ver si el Bayern consigue vencer al Leipzig en el Lions Arena y luego ir a la cancha del Colonia para definir el campeonato me parece que sobre el papel lo tenemos más complicado nosotros pero bueno, ya veremos como se dan las cosas el Dortmund muchas veces la ha pecheado con equipos que a priori no debería de hacerlo y la ha ganado equipos que supuestamente según el pronóstico, la previa que hubiéramos hecho muchos sí que se le podría haber complicado un poco más o sea, fíjense estas últimas dos jornadas le golearon al Wolfsburg y le acaban de golear al Gladbach dos rivales que por cómo venían daba la sensación de que iban a meter en aprietos al Dortmund y la verdad que el equipo de Terzic ha mostrado una interesa que hace tiempo no le veía las abejas y pienso yo que si para la próxima Bundesliga muestran este nivel de juego más algunas incorporaciones que puedan hacer podrían por fin conseguir quitarnos el título más allá de que tengan la opción ahora de poder ganar lo que sería, si no me equivoco, su noveno título de Bundesliga a nivel histórico pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurrirá en las próximas semanas ahora estamos aquí para hablar del partido partidazo del Bayern lo primero que quiero decir es muy buen planteamiento del profe Thomas Tuchel muy bueno, me encantó la alineación de hecho se las voy a decir saben en portería pareja de centrales Benjamín Pavard Matis Delic lateral derecho más Rauri lateral izquierdo Cancelo como pivote y único mediocampista Joshua Kimmich en el medio Yamal Musiala Thomas Müller por la banda derecha Leroy Sané por la banda izquierda Kisly Coman y arriba Serge Navgi me encantó la alineación ustedes saben que soy muy fan de Goretzka soy alguien que pide que el Bayern ver juegue más minutos más allá de que no me gusten sus declaraciones con el periodismo que me parecen muy de llorón muy de no querer esforzarse por ganarse un lugar pero más allá de esto soy de los que pide que los centrocapistas tengan minutos que complementen a Kimmich pero hoy no era un partido para que Joshua sobresalga hoy era para que el equipo impusiera su ritmo ante un rival que claramente lo que quería hacer es eso hoy el Schalke jugó para ir al 0 a 0 para intentar cortar el ritmo del partido que no se jugara de manera vertical y eso el Bayern lo supo y el planteamiento de Tuchel supo hacerle counter vamos en todas las áreas el Bayern hoy fue hiper vertical y la verdad que el plan salió a las mil maravillas y por ejemplo Musial a estar un poquito más fino vamos hoy la paliza hubiera sido peor que la temporada 2021 aquel partido de la ida de esa edición de Bundesliga que de hecho fue el primer partido de la temporada si no me equivoco si fue después de ganar la Champions y ganar las dos Supercopas la de Europa que se la ganó a Marsevilla y la de Alemania que se la ganó a Maldormund que bueno ese fue el primer partido que tuvimos de aquel campeonato que también ganaríamos este y conseguimos ganarle 8 a 0 al Schalke en el Allianz Arena recuerdo de hecho que el Allianz todavía estaba vacío porque recordemos en aquel año estábamos a full con el tema pandémico y la verdad que hoy el Schalke jugó de una manera muy similar un equipo totalmente irreconocible que si me dijeras que es en segunda división me lo creo pero es que aquí me extraña más porque en aquella temporada ya vimos como terminó el Schalke descendiendo y siendo goleado por casi todos los equipos del campeonato pero aquí venía después de un par de partidos donde se le veía un nivel competitivo distinto pero es que hoy estuvo absolutamente como dije antes irreconocible anticompetitivo hay varios de los goles donde más que acierto del Bayern hay claramente una dejadez defensiva brutal por parte del Schalke normal que Thomas Rice entrenador de este equipo durante todo el encuentro estuviera haciendo gestos de desaprobación de lo que veía porque es absolutamente incomprensible que un equipo que quiera salvarse que quiera mantenerse en el campeonato para la próxima temporada a este tipo de cosas realmente hoy no se salva nadie del Schalke pero absolutamente nadie a diferencia del Bayern donde prácticamente todos hicieron un muy buen partido exceptuando el caso de Musiala que la verdad que a ver tuvo algunas acciones individuales interesantes pero es un jugador con el cual Tuchel tendría que sentarse a hablar y aclararle algunas cuestiones para que podamos tener la mejor versión de Musiala de cara al futuro es una de nuestras promesas más importantes junto al chico Matis Tell que hoy entró y marcó un gol diciéndole toma media hora ¿qué que no aprovechaba mis oportunidades? digo esto porque bueno durante gran parte de la temporada he dicho que Tell no estaba aprovechando de la mejor manera los minutos que le tocaba jugar pero es cierto que en los últimos meses casi siempre que sale termina marcando así que ojalá siga este ritmo y de cara al futuro como dice el amigo César de Bayer al toque aunque bueno ahora se llama Vister Bayer el tema es que el loco cambia de nombre cada dos por tres pero bueno ya saben de quién hablo este bueno él ha puesto varias veces en sus redes en un futuro en una final de Champions vamos a decir asistencia de Musiala gol de Matis Tell ojalá sea así evidentemente y ojalá estos chicos puedan tener muchos años de éxitos y buen rendimiento en el club que tanto amamos ¿no? pero bueno dejando de lado esto y ya para ir concluyendo con el análisis porque la verdad que hoy no tengo tanto tiempo como notas oportunidades se habrán dado cuenta porque el video está siendo bastante improvisado voy a destacar las actuaciones individuales de algunos futbolistas el partido de Sané me ha parecido tremendo más allá de que a nivel numérico no haya sido digamos el que más aportación tuvo pero es que las internadas en el centro han sido brutales por su parte aprovechó todo el espacio que dejó el Schalke en su intento de marcar a Joshua Kimmich que terminó provocando un resultado seguramente peor del que ellos esperaban debido a que cuando dejas conducir a Sané cuando lo dejas girar y lo dejas internarse es prácticamente un fatality es hacerte el alakiri a vos mismo literalmente y bueno luego también el partido de Navi estuvo bastante bien y eso que erró un gol en la primera mitad que yo dije mamita que es otro punto que quiero decir que a pesar del 6-0 a mi me parece que el Bayern hoy perfectamente puede haber metido más goles no solo porque rara la típica situación que pasan cerca del arco sino porque hubieron tres goles absolutamente cantados dos en la primera mitad que uno sería el que comentaba antes de Navi donde no llega porque se tropieza una acción que si no me equivoco es anterior de Müller que se quiere meter con pelota y todo dentro del arco termina dudando si pasarla al medio o pegarle a él luego la agarra Coman la sacan bueno una situación donde la mayoría de equipos del mundo del nivel del Bayern seguramente terminarían convirtiendo y nosotros cerramos de manera absolutamente lamentable y bueno en la segunda mitad tendríamos una más del bueno de Thomas que a pesar de tener un buen partido hay que decir que de cada portería no estuvo para nada bien erró un gol que Dios o sea no puede cerrar ese gol Müller es incluso peor que el de Navi porque bueno por lo menos Navi dice me tocó PC mala suerte pero es que lo de Müller es un error técnico tremendo por no colocar bien el cuerpo y bueno es que ahora estoy recordando también en la primera parte Musieda tiene una donde Sané se la deja perfecta y la manda a la mierda cuando a ver no era la situación más clara del mundo pero tenía tiempo y espacio para sacar un mejor remate porque a ver más allá de esto sinceramente el partido no tuvo mucha historia fue un Bayern tremendamente dominador contra un equipo que claramente es inferior y que encima rindió de manera poco competitiva dejémoslo ahí y digamos que se reunió todo para que hoy el Bayern tuviera una fiesta en el Bayern Sarena realmente el Schalke no fue capaz de someternos en ningún momento a alguna situación de estrés y hoy como dije antes jugadores como Sané Navi y Masrauri jugaban un partido realmente muy bueno de muchísima calidad así que nada mi gente espero que les haya gustado este análisis próximamente hablaremos del final de esta Bundesliga de lo que se viene de cara a la próxima temporada y muchas cosas más un saludo y Mía San Mía ¡Gracias!